hola hola bienvenidos una vez más a mi canal espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy les traigo otro diseñito navideño voy a estar realizando un muñeco de nieve en 3d antes de comenzar con el vídeo te invito a que me regales un like y también te invito a que te suscribas a el canal activa tu campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo ahora sí vamos a comenzar aquí yo ya me adelanté ya es mal de mi uña ustedes pueden elegir el color de su base del color que ustedes quieran yo aquí elegí un rosa muy bajito ya aplique mi top con terminado mate igualmente ya realicé una esferita si ustedes quieren saber cómo realice esta esferita pueden checarlo aquí en el canal aquí está el paso a paso voy a comenzar realizando la cara de mi muñeco de nieve para eso voy a estar utilizando un acrílico en tono blanco y voy a tomar una perla un poquito grande para realizar la cara la voy a estar colocando arriba de la esfera espero a que auto nivele un poco y me voy a ayudar de mi pincel para que quede redondita voy a tomar una perla de acrílico rosa ustedes pueden elegir el tono que ustedes quieran para su gorrito y la voy a colocar arriba de la blanca voy a comenzar con el pincel a darle forma de gorrito y 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 ya que haya secado el acrílico ahora voy a tomar una perla de acrílico blanco la voy a colocar aquí en la unión de el gorrito y con el pincel jalo el producto hacia una orilla y lo jalo hacia la otra aquí con la punta del pincel voy a perfeccionar esto para que quede una línea recta y 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 un puntero y voy a darle textura a esta parte del gorrito. Ahora igualmente voy a hacer el pompón del gorrito, tomo una perla de acrílico blanco y voy a realizar lo mismo, como que doy toquecitos con mi puntero antes de que esto seque para darle esa textura que acabamos de ver. Se pueden ayudar de un puntero, de una aguja, un arfiler, algo puntiagudito para dar los toquecitos en esta parte. Antes de que seque el acrílico, le dan toquecitos y ya obtienen este efecto. Ahora para los bracitos voy a estar simulando que mi muñequito de nieve está abrazando la esferita. Voy a tomar una perlita pequeña de acrílico blanco y la voy a colocar aquí, en esta orilla de la esfera. Con la punta del pincel voy a jalar el producto hacia aquí y le voy a dar forma con la puntita del pincel de bracito. De más delgadito a más gordito. Que se incorpore aquí el bracito con la otra perlita de la carita. Aquí con la puntita del pincel ya le doy la forma del bracito. Y ahí ya se ve como si el muñequito estuviera abrazando la esferita. Aquí voy a marcar un poquito más esta parte, que quede bien marcadita. Ahí está. Y voy a hacer lo mismo con el otro bracito. Listo, así de facilito quedan las manitas de mi muñequito. Para la parte de la naricita y de los ojos voy a estar utilizando un pincel del número 2 porque voy a tomar unas perlas muy muy pequeñitas. Aquí coloco una y voy a tomar otra perlita para el otro ojito. Voy a tratar de hacer las dos del mismo tamaño. Ahí están, más o menos del mismo tamañito. Ahora voy a hacer la parte de la nariz. Aquí voy a tratar de mover este ojito. Como lo acabo de colocar, pues todavía está fresco. Entonces voy a tratar de recorrerlo un poquito más porque los había puesto muy juntos. Si su acrílico está húmedo, sin ningún problema lo pueden manipular. Pero si ya secó, pues ya no van a poder manipularlo. Para la naricita voy a estar utilizando un acrílico en tono naranja. Aquí hay de dos formas de realizarla. Pueden hacer nada más como los ojitos una mini perlita y que sea la naricita en tono naranja o pueden tomar una perla y darle la forma de triangulito. Yo voy a hacer un triangulito. Tomo una perla muy pequeña. La coloco aquí. Y con la puntita del pincel voy a ir dándole esa forma triangular. Listo. Para la parte de los cachetitos voy a estar agarrando igualmente una perlita muy pequeña de mi acrílico rosita y solo voy a como manchar el pincel. Si ven aquí yo lo puse en mi uña para mostrarles. Pueden colocar la perlita en la servitualla y solo dar unos toquecitos con el pincel para manchar un poquito aquí la mejilla del muñequito de nieve. Solo vamos como a manchar para que se vean las chapitas. Igualmente del otro lado. Y ya esto le da otro toquecito a el muñequito. Para la boquita tienen dos formas de realizarlo. Pueden hacer puntitos en forma de sonrisa como lo voy a realizar. Aquí lo voy a hacer con mi liner. Los puntitos van a ir separados. O igualmente pueden realizar la sonrisita nada más con una línea. Aquí es ya como quieran realizarle su boquita a su muñequito. Esto lo voy a curar por un minutito para que seque bien el painting. Listo. Así quedó este muñequito de nieve. Ya vieron que es súper fácil de hacer. Si te gustó este video te invito a que me regales un like y también te invito a que te suscribas a el canal. No se te olvide activar tu campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando yo suba un video nuevo. Cuídense muchísimo. Les mando un saludito. Y nos estaremos viendo muy pronto por aquí con más diseñitos navideños. Bye.